El sueño es posible y la plantilla y directiva lo toca con las manos. Osasuna comienza el miércoles sus aspiraciones en el playoff para subir a primera división. Hoy los jugadores promocionaban Polo Sanferminero, pero tienen la cabeza puesta en el partido del miércoles ante el Nastic en el Sadar. Por lo menos estamos con posibilidades de llegar al final y subir arriba. Como he dicho antes, terminar la escalera. Al final tienen jugadores de mucha calidad y pueden determinar un partido como fue aquel día hace dos semanas. Entonces, bueno, nosotros ya te digo, con nuestras armas vamos a ir hasta el final y esperemos sacar buen resultado. Con el Nastic, los dos partidos que hemos jugado también han estado muy igualados. Y bueno, en el tema del gol, este equipo, su base es que no le encajen. Hacernos fuerte, con la portería a cero siempre. Muy buenas tardes. Ahora más que nunca hay que pensar que la vuelta primera es posible. Los aficionados no fallarán, los socios no pagan y el resto ya ha acudido hoy a comprar las entradas para el partido del miércoles a las 8 contra el Nastic. De momento, esta noche, el programa de deportes de esta casa, Navarra Televisión, se trasladará al Sadar para apoyar al equipo. Será a partir de las 9 y media. Nosotros comenzamos ya. Y tras la polémica del fin de semana en torno a si la ofrenda floral a San Fermín será dentro o fuera de la iglesia de San Lorenzo, esta mañana se pronunciaba el alcalde a Siron asegura que el párroco les pidió que fuera dentro, pero que si el arzobispado la quiere fuera como parece, el ayuntamiento no tiene ningún inconveniente. Y por nuestra parte, en principio, no hay mayor problema en que se haga fuera o dentro. Lo que queremos es que nos comunique esa voluntad. E insisto, aquí no ha habido en absoluto una voluntad, como se ha dicho en algún medio, de vetar ni de impedir ni nada por el estilo. Aquí lo único que ha habido ha sido un leve fallo de comunicación. La mesa de junta de portavoces del Parlamento ha tenido hoy de nuevo carácter itinerante. Ha celebrado sesión en Andosilla. Allí los diferentes grupos han abordado distintas cuestiones, como la consulta popular sobre el proyecto de Arozceguía celebrada ayer. E. H. Bildu pide que se tome en consideración, mientras que Geroabay dice que no merece la pena darle más vueltas. Podemos reclama al Ejecutivo que paralice el PESIS hasta que se pronuncie en los tribunales. UPN cree que la consulta era una farsa. Presentado el estudio de ciudadanos y agentes para elaborar el nuevo plan director de policía municipal. La encuesta a los agentes revela que el ambiente interno ha empeorado en los últimos años y que afecta a las relaciones personales, lo que provoca absentismo en el cuerpo. Además, un 50% de los ciudadanos pide una policía más cercana en Pamplona. Detenida una pareja en el barrio Pamplonés de La Milagrosa. Ambos están acusados por presunto delito de violencia de género al agredirse mutuamente. La mujer agredió al hombre con un cuchillo, pero asegura que lo hizo en defensa propia después de que él le golpeara. El juez los ha puesto en libertad con medidas de alejamiento mutuo. Los más sanfermineros lo saben bien. 6 de junio, hoy subimos el último peldaño de la escalera sanferminera en la calle. El mes escaso que queda para la fiesta se nota, lo van a ver en el ambiente y también en muchos escaparates que ya visten de blanco y rojo. Hoy, además, ya a día de presentaciones se ha presentado un libro sobre el derecho sanferminero porque el Ayuntamiento de Pamplona dice que la ciudad no es una ciudad sin ley. También se ha presentado el alarde de Chistularis, que será el 10 de julio. El 76% de la población de Pamplona considera que la capital es una ciudad segura o muy segura. El 62% valora positivamente el grado de cercanía del cuerpo policial. Son los resultados de la encuesta realizada por el Ayuntamiento para elaborar el nuevo Plan Director de Policía Municipal. Tanto los agentes como los ciudadanos coinciden en demandar una policía municipal más cercana. Los servicios menos valorados son la grúa municipal y la policía de barrio. Llama la atención que más del 50% de los encuestados perciben falta de homogeneidad en el trato con el ciudadano. Uno de los objetivos del nuevo Plan Director es reducir el elevado absentismo que hay en el cuerpo que dobla al de la policía foral. Los propios agentes, según el estudio, lo achacan al mal ambiente interno que, dicen, ha ido empeorando con los años. Se plantea claramente que la situación interna no es buena, habiéndose producido un evidente deterioro en los últimos tiempos. Incluso este deterioro llega a influir en situaciones de servicio. Creen que es prioritario la normalización de estas relaciones internas. Los miembros del cuerpo creen que la falta de incentivo sumada a este clima laboral es una de las razones del elevado absentismo. Y desde el primer momento hemos querido recuperar ese diálogo con la parte social, con la plantilla de policía municipal. Y bueno, estamos trabajando y yo creo que sí que se percibe otro clima, sí que se percibe dentro de las dificultades que siempre surgen, bueno, pues una actitud diferente y esperamos que podemos darle la vuelta a esto. Para eso estamos trabajando. El sábado por la mañana la policía municipal de Pamplona detuvo a una pareja por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar. Según explicó, la mujer agredió a su pareja con un cuchillo en defensa propia tras haber recibido varios golpes. Los hechos ocurrieron a las 10 menos cuarto del sábado en la calle Goróave de Pamplona. La policía municipal recibió un aviso alertando de una agresión por arma blanca en el bloque de esta calle. Al parecer una mujer agredió con un cuchillo a su pareja causándole lesiones en el brazo. La mujer de 30 años declaró a los agentes que lo hizo en defensa propia después de recibir varios golpes del hombre de 38 años y de ser amenazada también con el mismo cuchillo. Si algo pasó, yo vivo aquí en el bajo. Más que dijeron que había un cuchillo en el patio y a una chica se la llevaron. Se la llevaban dos policías y iba una. Eso es lo único que vi por la ventana. Pues no lo sé, yo vi dos municipales que vinieron a esta puerta. Los vi que vino y luego vino, no sé si era ecuatoriano, y entrar y subieron para arriba. Los dos fueron detenidos y están acusados de ser dos delitos de maltrato en el ámbito familiar a falta de la investigación. Ambos pasaron a disposición judicial y el juez decretó su libertad con medidas de alejamiento mutuo. No ha sido el único suceso del fin de semana porque un joven de 19 años sufrió un traumatismo cráneo encefálico grave tras ser sacado a la fuerza de su coche y golpeado hasta quedar inconsciente. El presunto agresor, un vecino de Pamplona de 21 años, le reclamaba una pequeña cantidad de dinero. Fue detenido y está acusado de un delito de lesiones. No han sido las únicas atenciones policiales este fin de semana. Esta pasada madrugada se ha detenido a un hombre que circulaba de forma temeraria por el barrio de San Jorge de Pamplona. Tenía retirado el carnet y quintuplicaba la tasa de alcoholemia. Además, Guardia Civil y bomberos rescataban este fin de semana a un hombre que había caído al río Alga desde una importante altura, la de este puente. Los hechos ocurrieron a las cuatro y cuarto de la madrugada. Fueron unos jóvenes quienes alertaban a una patrulla de Guardia Civil de que el hombre se encontraba inconsciente en el agua. Presentaba signos de hipotermia y de embriagos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela ha hecho balance del primer año de legislatura. Aseguran que se ha afianzado la cohesión y entendimiento del tripartito y que ha sido un año de pequeños grandes cambios, sin obras faraónicas, pero en el que se ha mejorado la gestión y se ha sacado adelante de algunos temas pendientes. El tripartito valora su primer año de gobierno en Tudela como intenso y apasionante. A su juicio, a pesar de los augurios del miedo al cambio tras 20 años de gobierno de UPM, se ha producido un cambio necesario, tranquilo y respetuoso. Izquierda, Izquierda, PSN y Tudela puede coinciden en el aumento de la cohesión y entendimiento del equipo de gobierno. Nosotros sentimos que hemos ido consiguiendo un equipo de gobierno que gana en cohesión, en entendimiento y en madurez. Estamos asentando poco a poco la alternativa a lo que hasta ahora habían sido 20 años de gobiernos de la derecha en la ciudad. La cohesión y la buena salud que goza el equipo de gobierno, sabiendo que la pluralidad, la diversidad, hace que tengamos puntos de vista muy distintos, pero que al final ponemos el acento en lo que nos une y no en lo que nos divide. Ha sido un año apasionante, nosotros lo valoramos con un optimismo moderado, que se están haciendo cosas, nos gustaría haber hecho muchas más, no nos instalamos para nada en la autocomplacencia. Dos aspectos fundamentales que yo creo que han sido los que nos han regido, es un poco el giro social, el giro social que ha tenido este ayuntamiento. Otro reto que nos hemos puesto es la mejora de la gestión. Aseguran que han encajado su forma de ser en la ciudad, que han cambiado el enfoque del victimismo a una tendencia proactiva, presentando proyectos concretos al gobierno foral y en Europa, cogiendo las riendas del liderazgo compartido en la comarca. Vamos a tratar de empezar por tejer una estrategia comarcal y abordar los retos a través de ella. Remarcan de este año el apoyo a iniciativas sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la optimización de los recursos, el desenquistamiento de temas pendientes como las contratas y el aumento en la participación, uno de los retos futuros junto a la lucha contra el paro y la transformación real de la ciudad en los dos próximos años. Nos vamos ahora hasta resumir lo que ha dado de sí la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, que hoy ha vuelto a tener carácter itinerante y ha hecho parada en Andosilla. Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces han realizado su sesión en el Ayuntamiento de la localidad. Allí se han abordado algunas cuestiones y se ha valorado, como no podía ser de otro modo, el referéndum impulsado por EH Bildu sobre el proyecto de Arocteguía. Como saben, contó ayer con baja participación. Solo un 27% de los vecinos de Bactán votaban en la consulta. Participaron 1.700 personas de los 6.100 llamados a las urnas. Entre los que participaron, el no fue contundente. 1.416 votaron en contra del proyecto y 247 a favor. El no se impuso en todas las localidades. Esta mañana se ha valorado este asunto en, como decimos, la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada en Andosilla. EH Bildu, contrario al proyecto, ha pedido que se tome en consideración el resultado, mientras que Geroabay, partidario del proyecto, dice que no merece darle más vueltas. Podemos ha reclamado al Gobierno de Navarra que paralice el PESIS hasta que se pronuncie en los tribunales, mientras que UPN cree que la consulta era una farsa y el resultado supone un rotundo fracaso para Bildu. De todas las personas llamadas a dar su opinión sobre el tema de Arosteguía, apenas el 22% ha rechazado el proyecto. Creo que no merece darle más vueltas. No vamos a entrar en el falso debate desarrollo económico versus no desarrollo económico. Nosotros creemos que el debate ha estado en todo momento desarrollo económico sí, desarrollo económico con un proyecto especulativo o no. Y eso es lo que yo creo que ayer claramente se manifestó por parte de la población de Bactam. Quienes han participado han dado unos rotundos y esto es una cuestión a tener en cuenta en democracia y como consecuencia de una débil cultura democrática a veces no vemos la importancia de la participación ciudadana. Se ha querido trasladar la idea de que había una alarma social importante, que había crispación en la zona, en Bactam, en el valle, y la realidad es que el 77% de la población no ha participado. No ha participado porque entiende que, primero, que era una farsa, que era una tomadura de pelo lo que se hizo ayer, y, segundo, porque están a favor del desarrollo económico y del empleo en su valle. El Partido Popular ha registrado una moción en el Parlamento para pedir al Gobierno de Navarra que contrate la redacción del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra y evitar así la paralización de la infraestructura. Los populares piden que el proyecto se redacte para el máximo caudal posible, una vez deducidos del saliente de agua del embalse de Itoiz los caudales necesarios para atender la demanda de los beneficiarios de la primera fase del Canal, la de Pamplona y Zona Media, y los de la ampliación de esta primera fase en Tierra Estella. El PP propone, además, que se redacte en diferentes tramos para acomodar la ejecución progresiva de la obra a la situación económico-financiera, tanto del Gobierno de Navarra como de la sociedad pública canasa. Presentamos esta moción para intentar obtener una clara respuesta de voluntad política para finalizar la obra por una cuestión tan sencilla como es la preocupante situación en la que se encuentra una parte muy importante de Navarra en cuanto a la recepción de la futura agua del embalse de Itoiz y la incertidumbre generada como consecuencia de la revisión-paralización que se está haciendo de esta obra. El alcalde de Pamplona se ha referido hoy a la ofrenda floral y la polémica generada en torno a esa ofrenda floral infantil en San Fermín. Joseba Siron asegura que el Ayuntamiento no tiene ningún problema en celebrarla en el exterior, tal y como se ha hecho en los últimos años. El alcalde desmiente que se trate de ningún veto por parte del Ayuntamiento. Asegura que la decisión partió de Santos-Villanueva, ahora mismo párroco sustituido por otro párroco en funciones en San Lorenzo. Fue Santos-Villanueva, asegura la alcalde, quien propuso que la ofrenda se celebrase en el interior del templo, algo que se acordó en una reunión en marzo. Por eso a Siron achaca lo ocurrido a un error de comunicación interno entre el arzobispado y la iglesia. Nosotros estamos a la espera de que desde el arzobispado se nos diga dónde realmente quieren que se realice. Porque el que hasta día de hoy es párroco, que es Santos-Villanueva, manifestó, y además no debe ser la primera vez que lo dice, que él prefiere que se haga en el interior. A mí, hoy por la mañana, el arzobispo me ha trasladado que él prefiere que sea en el exterior. Y por nuestra parte, en principio, no hay mayor problema en que se haga fuera o dentro lo que queremos es que nos comunique esa voluntad. E insisto, aquí no ha habido en absoluto una voluntad, como se ha dicho en algún medio, de vetar, ni de impedir, ni nada por el estilo. Aquí lo único que ha habido ha sido un leve fallo de comunicación. Bueno, y es que la fiesta se acerca. Hoy subimos el último peldaño de la escalera San Ferminera. Es 6 de junio y nos recuerda que las fiestas están ya a la vuelta de la esquina. La ciudad comienza a prepararse para la llegada de la fecha marcada, el 6 de julio. Muchos turistas visitan la capital estos días antes de que la fiesta en blanco y rojo inunde las calles. Los escaparates lucen ya, pañuelos en rojo, y comienzan los anuncios para alquilar balcones. Hoy, además, como es tradición, habrá misa de escalera en San Lorenzo a las 7 y media de la tarde. Pues sí, ya falta menos. Es muy importante San Fermín, el 6 de junio es una fecha que eso ya nos recuerda, que ya no falta menos nada, y estamos ya preparando la ropa. Yo no, yo me marcho de aquí. Me da un poco igual. Si no trabajas, sí, pero trabajando prefiero pasar de las fiestas. Yo celebro cada día, pues cada día celebro. Aunque no sea escalera. Nada. Pues no, la verdad es que no lo celebramos. Sí que celebramos los San Fermín a tope, pero la escalera normalmente no celebramos. Nos acordamos del día, pero... Sí, con ganas a que empiecen San Fermín. Y justo hoy se ha presentado el libro sobre el derecho sanferminero, una obra que desmonta el mito que se crea en torno a Pamplona como ciudad sin ley durante las fiestas. Los San Fermín se rigen por todo un compendio de leyes. Vean. Porque en San Fermín, pese a lo que creamos, no todo vale. Esto está muy alejado de la realidad. Por eso se ha presentado el libro del derecho sanferminero. Deshacer ese mito de que Pamplona es una ciudad sin ley, pues resulta que no, que hay mucha ley, mucho derecho, otra cosa es su grado de cumplimiento. Están sujetas a leyes la administración y la ciudadanía. También las peñas, las cofradías o la comparsa de gigantes y cabezudos. Incluso los toros. Hay una reflexión inicial sobre la condición jurídica del toro. ¿Qué es el toro? ¿Tiene derechos el toro? ¿No tiene? Un libro de juristas, pero no para expertos en leyes, que nos descubre aspectos desconocidos de los San Fermines. Hemos descubierto con alguna sentencia que el encierro, jurídicamente hablando, no empieza a las 8 de la mañana, sino un poquito antes. O también sabemos que si Carabinagre nos produce algún daño en alguna de sus carreras o en alguno de sus golpes, pues no tiene que responder el ayuntamiento. Aunque haya cosas que son de sentido común. O también hemos descubierto que un trabajador que esté de baja laboral no puede desplazarse a Pamplona para correr el encierro. Y así se da inicio a una reflexión jurídica en torno a las fiestas que se irá completando el 30 de junio con la segunda jornada de Derecho San Ferminero. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Con confianza, que no confiados, así está la plantilla de Osasuna tras su clasificación para el playoff. El vestuario es consciente de la igualdad de la eliminatoria ante el Nastic, un equipo al que no han ganado esta temporada, pero que no ha demostrado ser superior. ¡Qué mejor día que uno de escalera para presentar el Polo San Ferminero de Osasuna! 6 de junio, último peldaño para unos y a falta de cuatro para otros. Cuatro son los partidos que se interponen entre Osasuna y la Primera División. Siempre he dicho que confío en este grupo, confío en que el año lo vamos a terminar en Primera División, que lo vamos a pelear a muerte. Sabemos que es muy difícil porque tenemos dos eliminatorias por delante que nos van a exigir mucho, pero bueno, tenemos las ilusiones intactas y aquí estamos con la moral muy alta. Estábamos jodidos y había gente que nos animaba por la calle, que decía, joder, que sí que vamos a entrar en playoff y nosotros pues también nos ha dado esa alegría y esa fuerza para dar el resto y de ahí estamos. El árbitro sancionaría esta infracción. Hoy iría de las cuevas subidos al monumento al encierro, algo que está prohibido. Una licencia que se pasa por alto eclipsada por la ilusión generada en el osasunismo. Yo lo veo al 50%, o sea, es decir, de hecho, en las eliminatorias, por ejemplo, del ascenso a segunda, de los segundos y los cuartos, pues no influyó el factor campo para nada. Es dos partidos, lo que es muy importante es mantener la puerta a cero y de esa manera tienes más posibilidades. El precio del polo es de 45 euros con pañuelicos a su lista de regalo y se puede adquirir ya en la tienda oficial y este puesto situado al lado del monumento. Esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el partido del miércoles entre Osasuna y Nastic y no ha habido problemas para comprar localidades. El precio de las mismas va de los 30 a los 55 euros. El presidente de Osasuna, Luisa Balza, ha explicado el porqué de la decisión de incluir el partido en el abono anual de los socios. La taquilla podría haber sido importante si hubiéramos cobrado y de hecho nos hubiera venido bien para hacer una serie de pagos, pero entendemos que teníamos que darle un premio y un pago a la afición y por esa razón es lo que se ha hecho. Entonces, nos parece además que los socios tienen que tener ese beneficio y el que quiere venir a un partido especial, pues que pague una cantidad que tampoco me parece muy excesiva para un playoff. Y si sí, y si Osasuna sube a primera. El sueño de los rojillos continúa más vivo que nunca. Navarra Televisión y Osasuna con el ascenso a primera. Y si sí, no te pierdas. Este lunes el programa Tiempo de Descuento a partir de las 9 y media de la noche desde el estadio El Sadar. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. Un programa en el que no faltará el técnico rojillo Enrique Martín Monreal que estará en este especial tiempo de descuento, como les recordamos, a las 9 y media de la noche. Y ahora vamos a hablarles de otras disciplinas, aunque nos quedamos en el fútbol y vamos a mirar la fase de ascenso a segunda B. El filial sacó un empate a cero en su visita al Mar Menor en el partido de ida de la segunda eliminatoria. El filial cuajó un buen partido que, eso sí, estuvo exento de clarísimas oportunidades de gol para ambos equipos. Los rojillos se juegan el pase este próximo fin de semana, sabiendo que la derrota o cualquier empate con goles le deja fuera de la competición. Y la Unión Deportiva Mutilvera cosechó un gran resultado cara a la vuelta ante el Zamora. Los de Mutilva ganaron por 3-1 al conjunto de Castilla y León. Un marcador que permite afrontar con cierta garantía el partido de vuelta, donde un gol de los navarros obligaría al Zamora a marcar 4 para clasificarse. Y el Beti Anaitasuna finalizó la temporada en séptima posición en la tabla. Una campaña histórica en la que jugó su primera final de la Copa del Rey, que le valió para estar de nuevo en Europa. Este sábado se despidió con derrota en Logroño. Derrotas sin consecuencias para despedir la temporada en Asobal para un El Beti Anaitasuna que cayó por 33-29 en Logroño. En la última jornada llegó el primer triunfo del Naturhaus sobre el conjunto navarro. Revancha ante el rival que le apeó de la final de la Copa del Rey. Los dos partidos que habíamos jugado esta temporada con ellos, tanto en Liga como en Copa, los hemos ganado y veníamos a intentar hacer la tercera. La verdad que hemos estado ahí, pero al final no hemos llegado. Desde luego, el Naturhaus es un equipo de gran calidad, de faltaban hoy jugadores, pero sí que se ha notado al final que esa definición y esos buenos jugadores que tienen nos han ganado el partido. Aún así, hemos competido muy dignamente, hemos sido un rival que, bueno, yo creo que de lo que haya pasado por Logroño probablemente lo mejor en cuanto a ideas claras un poco de ataque y en cuanto a querer ganar, siguiendo las fechas que estamos. El marcador fue parejo a lo largo del partido y no fue hasta el ocaso del mismo cuando los locales sentenciaron con esos cuatro goles de renta que fueron su máxima ventaja en todo el choque. Hemos tenido al final unos fallos ahí un poco defensivos. Ellos han jugado muy bien los últimos minutos, con acciones entre uno y dos y la verdad que nosotros en ataque ya hemos estado un poco más atascados y ese parcial final se nos ha ido. Jugarte con siete goles fue el máximo artillero en la escuadra Navarra, seguido por Nadobeza con cinco. Esa cifra fue precisamente la de jugadores que dijeron adiós. El portero Lorger, Costoya, Castro, Pérez de Inestrosa y Silva se enfundaron por última vez la elástica del Betín y Tasuna. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La edición número 57 del Alarte de Chistularis va a celebrarse el próximo 10 de julio en la Plaza de San José de Pamplona con el mar y el espíritu marino como protagonista y con la colaboración del grupo de teatro La Piel y Mochila 21. La puesta en escena del espectáculo Cresayaren Otsak contará además con 30 Chistularis y una quincena de músicos con el grupo teatral La Piel y Mochila 21. Siete compositores han creado Ex Profeso, las obras que allí se interpretarán. Desde la primera edición del Alarte, allí por 1959, el concierto ha ido evolucionando, adaptándose a los gustos y a los tiempos. Pues así, en este último Peldaño San Ferminero y con música. Para la ocasión nos despedimos. Más noticias al filo de las 8 y media. Adiós. ¡Gracias!